Zoe Gotuso presenta Cuarto Creciente, una pincelada de su primer álbum solista. La cantautora argentina, del ex dúo Salva Pantallas, presenta su nuevo tema con una frescura en su ritmo, una estética audiovisual de gran calidad apto para todo público y con una magia única en su contenido. Me encantaría ver la luna con voz, invita con amor sincero. Zoe Gotuso, la cantautora cordobesa nominada a diversos premios Gardel, presenta un tema de su primer proyecto como solista. Se trata de Cuarto Creciente que viene a complementar la fuerza que mostró después del lanzamiento de su exitosa canción Ganas y que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Sobre este nuevo single, Zoe cuenta que Cuarto Creciente la escribió en un estado de amor muy alto. Tengo algo muy lindo con la luna, la veo y me hace sonreír. Cuando la escribimos sentimos mucha magia, y era por la canción. Según cuenta Zoe, durante el rodaje del video se generó una energía especial entre todo el grupo, que fluyó de forma hermosa y natural para llegar a este resultado. Hace tan solo unos meses, Zoe dio a conocer su primer material de esta nueva etapa solista con Ganas, canción que lleva superadas los 2 millones de streams en Spotify y más de 1.8 millones de views en YouTube. Por otra parte, la joven cantante presentó su documental retrato en movimiento como un anticipo de lo que será este disco debut, en el que se muestran imágenes exclusivas sobre el proceso de composición y grabación del álbum, a través del cual es posible conocer el impulso que la mueve como artista. Zoe Gotuso, es sin dudas una de las voces de mayor expansión en la escena musical actual, y ha sabido ganarse el cariño y admiración de sus seguidores y colegas. Sobre Zoe Gotuso. Zoe Gotuso es una cantante y compositora nacida en Córdoba, Argentina que con tan solo 23 años se ha consolidado como una de las artistas más resonantes con su cautivante voz. Junto a Santicelli formaron el dúo Salva Pantallas con el que recorrieron casi toda la Argentina, Chile y Uruguay, tanto en shows propios como en los grandes festivales. Con casi 3 años de carrera, un disco editado en forma independiente llamado SMS, dos nominaciones a los premios Gardel, recitales a sala llena y millones de reproducciones en YouTube y Spotify, se despidieron en el mítico teatro. En 2019 presentó sus primeras canciones de forma independiente, una voz a más supera los 6 millones de escuchas en Spotify, luego le siguieron Monoambiente en Capital, con más de 4 millones de reproducciones, y Calefón. Para más información visite Instagram, www.instagram.com weblink Twitter, www.twitter.com weblink YouTube, vid.ly weblink